Hola, hola chicas, bienvenidas al canal, mi nombre es Karina, el día de hoy vamos a hacer algo rápido, no tan difícil, sino que vamos a arreglarnos, ya que es tarde, apenas me voy saliendo del baño, pero me estaba acordando de ustedes, así que vamos rápidamente a dar inicio de un maquillaje súper fácil, algo como que para la carrerita, así que vamos a continuar y voy a utilizar mi primer, la pre base, recuerden que siempre utilizo, antes de utilizar cualquier base en el rostro y espero que todas, todas se la hayan pasado súper bonito en estos días, así que feliz navidad, feliz año nuevo, ya que estamos inicio del nuevo año, espero que todas hayan hecho su cartelón, espero que ya hayan escrito su meta de este nuevo año, chicas, espero que ustedes ya tengan claro que es lo que quieren lograr en este nuevo año, ya que vamos iniciando este nuevo año, así que espero que cada una de ustedes ya tengan claramente lo que quieren hacer, recuerden, 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 es bien importante para mantenerlos enfocadas para lograr las cosas, eso nos va a ayudar a mantenerlos fijas con nuestras metas, chicas, realmente yo tengo metas en este año, chicas, quiero lograr este año antes de, tengo metas también en mi negocio, familiar, 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 pero ahorita estoy enfocada en mi meta de la carrera Mary Kay, ya a nosotros aquí dentro de Estados Unidos, yo ya sé por lo que estoy trabajando, chicas, yo estoy trabajando mi corte de venta, estoy trabajando mi corte de reclutamiento, estoy bien, bien enfocada en lograrlo este año, y ya solamente me queda seis meses, entonces me tengo que mantener bien concentrada para poderlo lograr y ponerme más, más estricta en mi organización y ser más disciplinada, realmente eso es lo que necesito hacer en este, en estos seis meses, porque ya año fiscal de Mary Kay, solamente nos quedan seis meses, el año fiscal para todas las chicas Mary Kay, que saben, se termina en junio, junio de este año, así que, miren, estoy tomando café a esta hora, así que, yo se las quería compartir con ustedes, para ver si ustedes también ya tienen claro lo que quieren lograr en este año, voy a utilizar mi prebase, un poquito nada más, en esta ocasión, ya que, no lo voy a hacer tan, tan glamuroso, chicas, solamente para platicar un poquito con ustedes, y a esta cara darle un poquito de cambio, esta es la prebase para las sombras, para que se adhiera más las, los colores, así que solamente lo pongo ahí un poquito, ahora sí, ahora sí, voy a utilizar, se acuerdan de las sombras minerales, chicas, bueno, aquí está la paleta, esta es la paleta que tengo, y en esta ocasión, quiero unos colores bajito, así que voy a utilizar esto, recuerden que, les voy a poner los nombres por aquí, para que ustedes chequen, y solamente un poquito, un poquito, un poquito, quiero algo, que no sea tan complicado, que sea algo rápido, para utilizar, y estos colores, realmente saca, a uno, deprisa. ¿Se acuerdan de nuestras brochitas, de edición limitada? Bueno, voy a agarrar esta, y voy a agarrar corrector, en esta ocasión, tengo el corrector, dip y pori, aplico un poquito, en mi mano, y con la ayuda de un espejito, chicas, voy a agarrar la brocha, y me voy a hacer un delineado, pero con este color, pero recuerden, antes me voy a rizar, mi pestaña, de una vez, me gusta hacerlo, antes de hacerme el delineado, por si, se, mancha, ya tengo mi, pestaña, súper, rizada. Así que, ahora sí, agarro esta brochita, la aplico, con el corretor, recuerden, y me voy a hacer, como, un delineado, como, negro, o de color. Chequen ahí, déjenme, me acerco un poco más, para que si alcancen a ver. Ahí. Y lo voy a sacar, trato de aplastar la brocha, un poquito, para que salga delgado. Y aquí, lo largo, es dependiendo de ustedes. Si ven, así, súper rápido. Y lo grueso, es dependiendo, ustedes, o también, el tipo de ojo que tengan, recuerden, chicas. Y es un maquillaje, súper, fácil. Este también, lo aplico, en la parte de, aquí, abajito. En la parte de, la línea de agua, también, chicas, para, así. Ahora, limpio la brocha, la estoy limpiando, súper, y voy a agarrar, ya limpia, que no tenga producto. Voy a agarrar un color suave, como este, que tengo aquí. Recuerden que ahí, les voy a dejar los nombres. Con esta misma brochita, agarro el color, y voy a sellar el corrector, chicas. Aquí, ustedes pueden hacerle el cambio que ustedes quieran. Poner un color bajito, como el que yo voy a hacer. O pueden poner un color fuerte, incluso, también, si quieren cambiar el color. Lo pueden hacer. De pedacito, vamos, y lo sellamos. Porque recuerden que es un corrector en líquido. Y en la parte de la línea de agua, también, con mucho cuidado, lo sellamos. Ahora, voy a cambiar de brochita. Voy a utilizar esta. Recuerden que también esta la sacaron de edición limitada. Yo la tengo. Y voy a agarrar el mismo color cafecito que agarré para aplicarme en la parte superior. Voy a agarrar, para hacerme, en la parte inferior, también, un delineado, chicas. Entonces, aquí, lo voy a dando por abajito, donde me puse el otro, el corretor sin cerrarlo. Solamente un poco. Así, rápido, sencillo. Y voy a usar mi delineador en tono negro. Y este truquito, chicas, ustedes saben que me gusta ponérmelo mucho en esta área. Delinearme aquí. Para mi pestañita. Ya que no voy a usar pestañas postizas, ya que no voy a usar nada. Es un maquillaje rápido, fácil. Para el uso diario, chicas. Solamente voy a utilizar mi máscara de pestaña, la Lash Love Wild Proof. Para esta ocasión. Y me doy una capa en la parte de arriba. Y en la parte de abajo. Así, chicas. Así que, rápidamente, me voy a hacer el otro ojo. Y regreso con ustedes. Bueno, chicas. Ya regresamos. Ahora vamos a agarrar esta misma sombrita que utilizamos para sellar el delineador. Y ya me hice mis cejas. Utilicé esta sombra. Que es la Espresso. Para aplicarme mis cejas solamente. Y en el huesito de mis cejas voy a aplicar esta sombra. Sweet Cream. Es el tono. Es un tono beige claro. Así para dar un poquito de luz aquí. Y es el mismo color que me apliqué para sellar mi delineador. Recuerden eso. Voy a utilizar estos colores que tengo también de rubor. Y en esta ocasión voy a utilizar este. Que es el Use Peach. Y solamente lo agarro un pequeño. En mis mejillas. Y el mismo iluminador que trae, chicas. Me lo voy a aplicar. En esta partecita. De mis pómulos. Y agarro un poco con mi dedo. Me lo aplico en mi nariz. Aquí. Recuerden que es algo. No tan fuerte. Para terminar. Escogí este color. ¿Se acuerdan de estos labiales, chicas? Que salieron de edición limitada. Voy a utilizar el color Cherry. Si ustedes se acuerdan, chicas. Estos tonos los tuvimos en tres diferentes colores. Y yo estoy utilizando en esta ocasión el Cherry. Que lo tengo todavía. Y miren. Ya terminamos. Algo súper rápido. Para esta ocasión. Simplemente me voy a recoger mi pelo. Y chicas. Yo tengo que entregar productos el día de hoy. Así que. Simplemente. Algo rápido. Algo fácil. Para esta ocasión. Y se los quería compartir con ustedes. Recuerden. Espero. Que ustedes estén súper bien. Bueno, chicas. Recuerden que este look de los ojos. Solamente son con dos sombritas. Que es la Swing Cream. Y este colorcito. Que me puse arriba solamente. Y este labial fuerte. Hace el cambio. Así que espero que les haya gustado. Bendiciones. Hasta pronto. Adiós. Adiós.